... Bueno, siguen pasándonos homenajes... ...de la voz Kitz y Raila... ...la chica que quiso comerse el mundo... ...y el mundo se lo comió a ella... ...se fue tras una grave enfermedad... ...que pocos conocíamos... ...pero que sus amigos... ...en los centros... ...de esta enfermedad en Valencia y Alicante... ...conocían de primera mano... ...desde aquí, desde Internet Online... ...nuestro homenaje... ...nos cautivó con ese tema... ...Diamond de Raila... ...y ahora... ...nos seguimos preguntando... ...el por qué... ...de que se nos lleven... ...a estos ángeles... ...a los más vulnerables... ...a los niños... ...por siempre... ...y desde mi corazón... ...Irayla... ...contigo... ...gracias amiga... ...por hacernos feliz... ...esas noches... ...no sólo a mí... ...también a mi niña... ...que llora por ti... ...esas noches... ...diamond... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!